Alcanzaron a probar Ingezo Les pongo un código para que lo empiecen a pasar y lo prueben Yo pruebe uno de ese video Yo también Y si funcionó Si alcanzaron el de 2 grados de libertad El de 2 grados de libertad Hicieron el de 2 grados de libertad Así es Si No pues entonces está chido porque Hoy nos vamos a tardar menos Me iba a poner a Hacer algunos de los diagramas De lo que tenemos en las presentaciones Pero si no ya me paso lo que sigue Déjenme abrir yo mientras mi MATLAB Y abrir los apuntes Ingezo Entonces De lo de transformaciones homogéneas Ya no queda duda Ingezo Pues más o menos En que parte no les queda claro Porque lo que sigue depende de esto Ingezo Tienen que entenderle porque ya todo lo que sigue depende de esto Pues yo creo ya Yo creo practicando ya se nos pega Ya sobre la marcha Porque en si nomás es rotación y traslación Si lo que si les recomiendo Es que ven la forma de armar su sistemita 3D Los va a ayudar mucho Porque eso de tratar de hacerlo con la mano Está bien cansado Y pues muchas veces no puedes hacer todos los movimientos Que tú quisieras con la mano Y es más fácil tener el sistema de las puntillitas Y ya con el sistema de las puntillitas Es bien fácil que le entiendas a cualquier Se te va a hacer fácil pues Porque el objetivo de esto es que se les haga fácil No que se les haga difícil Porque al final de cuentas Pues se supone que ustedes Van a traer el apellido de robóticos Ahí en su currículum Entonces el chiste es que le entiendan Que más que nada Todo esto son los fundamentos Para cuando ustedes quieren Hacer un desarrollo Cuando ustedes ya están usando un robot industrial Nada de esto importa Ingezo Lo que importa son únicamente Los conceptos de las traslaciones Conceptos de configuraciones cinemáticas singulares Y cositas Así que vamos a seguir viendo Cuando lleguemos a la parte de robótica industrial Pero esto vienen siendo los fundamentos Para hacer cualquier desarrollo Ya sean brazos Ya sean humanoides Ya sean manos Porque por ejemplo las manos robóticas Todos los dedos los puedes ver Como si fueran bracitos Entonces te quedan como si fueran bracitos paralelos Y todo se modela De esta forma Con matrices de transformación Entonces ahí lo importante Es que si ustedes se quieren ir Al área de desarrollo Pues tienen que entender Los fundamentos Si no Ingezo Si se van a dedicar a contar carritos en Nissan O donde se deje No necesitan absolutamente nada Ingezo Nada de la carrera Más que saber Excel Y a lo mejor ni lo han aprendido Entonces Este Pues vamos a continuar Ingezo Yo lo último que hice Déjenme de acuerdo Este fue con el otro grupo Este es lo que estaba haciendo con ustedes Lo último que hice fue un diagrama Déjenme nada más lo corro Para que se quede ahí la carpeta De acá Ah quedamos que hice un ejercicio Que no íbamos a No íbamos a checar en clase Y después de esto Ingez Viene un tema que se llama Pues ya cinemática directa de manipuladores Déjenme nada más localizo la punta Ok Entonces Ingez Esto es lo que vamos a checar En esta ocasión Ya están viendo mi pantalla Supongo Si Entonces miren Ingez Vamos a trabajar en esta parte de cinemática Esta cinemática ya se les va a hacer ya natural Con todo lo que vimos Esta parte de cinemática Ingez De Ah chis Déjenme ver Ok Esta parte de cinemática Pues ya de lo que trata Es de que vamos a analizar Una cadena cinemática En esta cadena cinemática Lo que vamos a ir haciendo Es que vamos a ir estableciendo Sistemas cartesianos Que van unidos a los eslabones A los cuerpos sólidos Es como si ustedes Soldaran los Los sistemas cartesianos A cada Cada cuerpo sólido Se van a mover junto con el No se van a desplazar dentro del cuerpo sólido No se No van a rotar dentro del cuerpo sólido Se van a mover junto con el Y esto nos va a servir Para modelar pues El movimiento de los cuerpos sólidos individuales Y aquí hay prácticamente Dos enfoques Ingez El primer enfoque Es donde nosotros Le asignamos La dirección La orientación A nuestro gusto Como nosotros queramos Los sistemas cartesianos Dentro del cuerpo sólido Ese va a ser totalmente A nuestra conveniencia Y la otra Es seguir una Como una receta Ingez No se como llamarles Una metodología Un algoritmo El algoritmo de Denavit-Hattenberg En el cual Este algoritmo Ya les dice Exactamente Donde deben de poner el X en cada eslabón Donde deben de poner el Z en cada eslabón Donde deben de poner el Y Y es toda una metodología Para que puedas asignar Los sistemas cartesianos Y a partir de que Asignan los sistemas Cartesianos Ya te dedicas A sacar todas las Matrices de transformación Y pues ya Las expresiones De cinemática Directa Nada más que Tiene sus detalles Este algoritmo No les va a funcionar Para cualquier robot Generalmente Es para robots Seriales Si a ustedes Se les presenta Un robot Con un paralelogramo Como los industriales Fanuc Ya no lo pueden Ya no se puede resolver Al menos con ciertas Restricciones Una restricción Es de que Vamos a construir Una tabla Y esta tabla Tiene las variables De junta Y Debe de ir solamente Una variable de junta Por Por fila Y cuando quieres Resolver El El robot De Denavit Hattenberg Perdón El robot De De los Fanuc Con Denavit Hattenberg Las filas En alguna de las filas O en dos de las filas Te queda Una combinación De variables De junta Y paquetes Estándar Como lo que Yo en alguna ocasión Mencione O los que vieron El video Los toolbox De De robótica Como uno que es Muy famoso El de Peter Kork No recibe Dos variables De junta En un mismo Reglón En la función Y no se pueden Representar Entonces Si los queremos Representar O estudiar bien Pues tendríamos Que hacer Nuestra propia Asignación De sistemas Cartesianos Yo lo prefiero Hacer así Cuando estudio Los Fanuc Asignarle yo Como a mi me convenga Los sistemas Cartesianos Y no Este Como se dice No No cerrarme Al algoritmo De Denavit Hattenberg Sin embargo Este algoritmo Pues es algo Estándar Y es algo Que tienen Que ustedes Conocer Y pues Es lo que Vamos a ver Entonces Inges Este es El primer Ejemplo Inges Es el El robot De un grado De libertad Es un Péndulo Ese es el Primer caso Que vamos a ver Ya vamos a Empezar a Meter ya Cuerpos Sólidos Ya empieza A tener Sentido Las rotaciones Y traslaciones Y lo primero Que tenemos Que hacer Inges Es Pues sacar La cinemática Directa De ese robot La cinemática Directa Inges Voy a pasar A la Cámara Inges Ya lo que Estaba Andes Lo del otro Grupo Dejen borrar Ahí Entonces Inges Cuando ya Empezamos A hacer Un análisis De algún Robot En los Robot Siempre Vamos a Tener Un sistema De referencia X0 Y0 Z0 Es con Respecto Al que Vamos a Hacer Cualquier Medición Y bueno Ya tenemos Ya un Eslabón También De piñatón Inges Aquí Está Mi Eslabón To Piñata Aquí Tenemos Como una Especie De Bisagra En donde Está Girando Esto De aquí Me Simboliza Que Está Fijo Los Mecánicos Le dicen Que es La Tierra Mecánica Inges Es Es La Referencia Es lo Que no Se mueve Entonces Tenemos Mi Tierra Mecánica Ahí Y El diagrama Principal Tengo Que establecer Una Línea Que es A partir De Los Diagramas Cinemáticos En los cuales Establezco Direcciones Efectivas O Longitudes Efectivas Y Establezco Un Punto De Referencia Al Final Vamos A Suponer Que Este Es El Punto Que Me Interesa Pero Ustedes Puede ser Que Les Interese Llegar Hasta Acá Entonces Vamos A Suponer Que Llegan Hasta Acá En A Partir De Allí Establezco El Sistema De Referencia Final En Este Caso Pues Nada Más Es El X 1 Y 1 Z 1 Hacia Fuera Y Si Recordamos Lo Que Estuvimos Viendo De Cinemática El Objetivo Es Relacionar Las Coronadas De Un Punto P A Través De Una Matriz De Transformación Y Aquí Inges Lo Vamos Para Acá Y Tengo Que Establecer Toda La Geometría Del Robot Entonces En Este Caso Esta Sería Mi Longitud L Este Sería X 0 Y Lo Que Normalmente Hago Aquí Es Poner La Línea Punteada Para Distinguirlo De Lo Que Es El Cuerpo Sólido Entonces Inges En La Cinemática Directa Que Les Digo Que Ya Se Va A Ser Muy Natural Con Todos Los Ejemplos Que Estuvimos Viendo De Transformaciones Me Falta Establecer Aquí El Ángulo De Rotación El Ángulo De Rotación Es Theta Entonces Lo Que Trata La Cinemática Directa Inges Es Encontrar La Relación Que Hay Entre El Sistema 0 Y El Sistema 1 Que Sería X Y Y 0 Z 0 1 Igual A Una Matriz De Transformación Que Me Lleva Del 0 Al 1 X 1 Y 1 Z 1 Y 1 Y Pues Ya Es Todo Lo Que Hacer En Nuestro Caso Para Facilitarnos El Análisis Pues Ya Lo Ponemos Con Rotaciones Y Translaciones Multiplicamos Lo Que Se Tenga Que Multiplicar Y Expandimos Todos Los Términos Que Salgan Inge De Eso Es De Lo Que Se Trata Entonces Inge Esto Ya Hicimos Un Ejercito Parecido Cuanto Vale Esta Matriz De Transformación Que Me Lleva Del Sistema Cero Al Sistema 1 Inge O Cómo La Puedo Expresar En Términos De Rotaciones Y Traslaciones Rotación Rotación Tétano ¿Rotación en tétano? ¿Rotación en tétano? ¿Rotación en tétano? Eso Pero Pues vamos a expresarlo Más sencillo Con rotaciones Y traslaciones Sería una rotación En zeta ¿No? De tétano Una rotación En zeta Teta Y luego Una traslación De L ¿No? ¿En qué eje? ¿Eje? En x La traslación en x Cantidad de L Y eso Inge Pues ya lo Ya lo han resuelto Si traen ahí Instalado en más lab Inge O si traen Los apuntes O lo que sea Pues díganme Exactamente Qué es lo que sale Ya en Ya en forma Explícita Yo que si traen Más lab Es más rápido Enge ¿Y cómo se meten? Eso en más lab Sale La identidad ¿No? No ¿Cómo que cómo Se meten Eso en más lab? No que ya lo probaron Pero es que El ejemplo Que venía Ya nos daba La A ver Inge Inge Me paso Más lab Porque se me hace Que ni me hicieron Casa la vez Pasada Y ni probaron Todo Ok Miren ¿Cuál es el que estaba Haciendo con ustedes? Este Se me hace que sí Miren Este Ya tienen Con qué empezar Inge Ya hicieron El código Para empezar Porque lo vamos A estar Utilizando Por ejemplo Les decía Que si querían Se los ponía En pantalla Para que lo copiaran Déjelo Copio rápido Primero Inge Vamos a resolver Esta parte De forma algebraica Esta parte De forma algebraica Tengo que declarar Las dos variables Que necesito L Y Teta Declaramos L Y Teta Entonces La matriz De transformación Que me lleva Del 0 Al 1 Es una rotación En Z De Teta Multiplicado Por una Traslación En X Cantidad De L E Ese es el resultado Entonces Este es Cosino De Teta Menos Seno De Teta Abajo Tenemos Seno De Teta Cosino De Teta 0 0 0 0 0 0 1 0 Y Tenemos L Cosino De Teta L Seno De Teta 0 Y 1 A ver Inges Yo lo acabo De pasar El pizarrón Dejen Lo muestro Ese viene Siendo Nuestro Resultado Inges Ese viene Siendo La Matriz De Transformación Si nosotros Observamos Inges Ya habíamos Resuelto El ejercicio Donde poníamos El triangulito Y los Catetos Viene Siendo Exactamente El mismo Ejercicio Que Resolvimos Aquí Tenemos La Se me fue Por acá Aquí Tenemos La Submatriz De Rotación El Vector De Desplazamiento En La Submatriz De Rotación Nos Indica Que Hay Una Rotación En Z Esa 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 Matriz De Transformación Inges Entonces Pues esto Lo quiero representar En un diagrama Cinemático En MATLAB Entonces Inges Vamos a representar Ese Minirobolcito En MATLAB El Sistema Cartesiano Nada Más Alguien Va a copiar El código Base Inges O Saben Que Inges Déjenme Les pongo El código Base En el Aula Virtual Para que Lo Descarguen Me hace Más Rápido Les pondría Este El demo De los sistemas Cartesianos Ese es el que Me interesa Que tengan Y a partir De ahí Ya le podemos Mover Porque Va a ser Como quien dice El esqueleto Inges Y a partir De aquí Ya le movemos ¿Están de acuerdo Inges O no? Si Ahorita se lo subo De volada Si Son en el séptimo De verdad Para no tener Un revolvedero Voy a poner Una que se llama Aquí Recursos En la de Recursos Adicionales Lo voy a Poner ¡Suscríbete! Para no tener Dejú 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 Gracias. 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 Y a partir de aquí, ahorita les digo qué es lo que tenemos que agregarle para dibujar el de un grado de libertad, que sería con líneas, Inges. ¿Les debe de salir algo así? Díganme, porfa, si les sale lo mismo. Una grafiquilla ahí donde damos un sistema en cero. Ya se puede rotar y todo. Ahorita no tiene mucho caso verlo en 3D, pero bueno, de todas formas, por eso lo dejé así sin instrucciones de mover la perspectiva. Porque a final de cuentas lo vamos a ver de arriba. Ok, Inges. Entonces, miren. El código que acabamos de hacer, el que nos resuelve la matriz de transformación, es este. Si ustedes observan, esta es la matriz de transformación, la que nos lleva del cero al uno. O sea, de hecho, cuando ocurría este código, bueno, ya limpie lo que había en Workspace, porque traía un clear, se tendrían que volver a declarar las variables simbólicas, por el mismo hecho de que mezclo a veces variables simbólicas con numéricas, muchas veces prefiero hacer una limpieza de variables para que tenga que declarar todo desde cero cuando estoy trabajando, como en el caso de los diagramas, que necesitan que todo sea numérico. Entonces, en este caso, más bien, lo que voy a hacer es copiar esta parte, que es, bueno, más bien, voy a copiar toda esta instrucción, que es la que me acaba de resolver el problema del álgebra, pero ahorita ya le voy a poner números. O sea, la copio esta, y esta, pues la voy a utilizar después del origen. Voy a poner, pues, todos los cálculos que necesito para pintar ahora el sistema 1. Entonces, en este caso, como esta cosa depende de teta y dl, pues los tengo que declarar. Aquí nosotros tendríamos que elegir la longitud del eslabón. Si ustedes recuerdan, lo que estamos tratando de representar ahorita, pues es esto, aunque lo vamos a representar ahorita sin sólidos. Lo vamos a sustituir por una línea, o sea, la línea roja que tengo aquí, esa es la que voy a poner solamente en el diagrama. Luego les enseño a agregar sólidos. Ahorita, por lo pronto, vamos a poner puras líneas, porque simplifica mucho los diagramas y es muy rápido. Ya luego me preocuparé con los sólidos, porque cuando empiezas a meter sólidos a los diagramas, muchas veces no se distinguen, pues, las distancias reales las que se están involucrando, sobre todo cuando los eslabones están torcidos o así, lo que se hace más bien es sustituirlo por líneas. Y ya con la línea sabes exactamente cuál es la distancia de desplazamiento o el ángulo de torsión o lo que sea. Entonces, siempre se simplifican los sistemas cartesianos así. Entonces, ahorita lo que voy a presentar es la L, pero yo para pintar la longitud de L, como aquí ya estoy haciendo algo numérico, necesito especificarle una longitud. Ustedes digan de cuánto quieren la longitud, para ponerles la longitud que ustedes quieran. Cinco. Cinco. Ok. Vamos a tener que tomar algo en cuenta con esa longitud. Ahorita les digo que vamos a tener que modificar un poco el código para que se alcance a ver. Ahorita les digo por qué. Y teta, pues es una variable, lo que nosotros queramos, inges, qué ángulo quieren que le pongamos ahorita. Es más, lo vamos a poner en cero y ahorita lo vamos a ir variando. Lo voy a dejar listo para ponerle ya la conversión de grados a radianes. Para hacer la conversión, pues lo multiplicamos por pi en 380 y a partir de aquí, por ejemplo, si quiero 25 grados, pues ya lo tengo todo listo para sustituir. Entonces, esa va a ser la transformación que me va a llevar del cero al uno. Una vez que la declaro, pues ahora sí ya lo puedo utilizar en GES. Para esto, copio esta línea. Y a este yo le voy a poner guardar como, antes de que empiece a guardar a lo loco. Este va a ser el robot de un grado de libertad. Entonces, cuando copio esta línea en GES, ahora nada más hay que entender cómo funcionan estas líneas. Ahora lo que voy a calcular es el origen del sistema uno, porque es a donde me voy a ir para poder unir los puntos, los orígenes. El sistema 3D ahora necesita la matriz de transformación que me lleva del cero al uno. Y aquí tenemos la etiqueta x1, y1, y z1. Si yo lo corro así, van a observar que no cabe en el diagrama, bueno, no cabe en la figura el sistema uno por los límites que le pusimos. Le pusimos una longitud de 5 y aquí los límites están en 5. Entonces, pues no se va a ver. Si queremos que quepa, tenemos que tomar en cuenta las medidas de lo que tenemos, que sería longitud de 5 del eslabón, y luego tenemos más 1 del tamaño de los ejes. Entonces necesitamos mínimo 6 y con 6 andamos en el límite. Entonces, yo creo que nos vamos como hasta 7, más o menos, en todos lados para que pueda girar. En z no tiene caso. Los límites se los ponemos a x y y, porque solamente va a girar en un círculo dentro del plano x y. Entonces, ahí ya debe de caber, en jes. Ya cabe el sistema cartesiano. Yo lo puedo rotar todo lo que yo quiera y se debe de ver en todo el dibujo, en toda la figura. Lo que nos falta es representar el eslabón, representar la unión que hay del sistema 0 con el sistema 1. Para esto, en jes, aquí después del origen 1, que ya tengo calculado los dos orígenes, voy a poner una instrucción que se llame eslabón. Esta de eslabón, si ustedes no saben bien cómo funciona, pero ya conocen la palabra de la función, le ponemos aquí en open con el botón derecho. Se van aquí en open y aquí dice qué significa cada cosa. Necesita el punto inicial, el punto final, un color y un ancho de línea. Entonces me traigo todos estos parámetros para que no se me olvide para saber qué es lo que voy a hacer. Entonces, el punto inicial, el punto inicial se llama origen 0, viene siendo este. El punto final viene siendo origen 1, que es con el que lo voy a conectar. El color, pues tengo que recordar las instrucciones de color en MATLAB. En este caso, pues la voy a poner negro con un K. El ancho de línea es un número, le voy a poner un 2 y lo corremos. Y ahí está. Ese es el diagrama cinemático del robot, pero nos falta pintar la junta de Revoluta. Debe de girar en 0. Entonces, la junta de Revoluta, Inges, no sé si voy muy rápido, Inges, o voy bien, o los espero, o qué onda. Un poquito, un poquito más rápido. Ok. Mejor avísenme cuando ya vayan en eso, cuando ya lo hayan probado para poner lo de la junta de Revoluta para representarla. Mientras déjenme, busco la instrucción. Ok, cilindro. Déjenme ver si con eso funciona Mientras ustedes terminan de copiar No, si salió Ustedes me dicen cuando ya inges Para ponerles la figura Profe, ¿por qué Axis me puso Siete? Porque Traemos una longitud de cinco En el eslabón Y agrégale una longitud de uno Para la flecha Entonces te hace Mira, ya lo voy a poner acá Te hace en total una longitud de seis Cuando ya lo estiras todo O sea, tiene cinco Para llegar al X1, Y1, Z1 Más Uno del X Te da seis de longitud Aquí se ve Entonces, pues para que se alcance a ver Con todo y la letra Porque la letrita aparece despuesito Este, necesitamos como hasta siete Para que quepa la La etiqueta Entonces ya le pongan la instrucción de cilindro Ya les va a aparecer aquí el cilindro Que nos está representando la junta revoluta Y ya tenemos el diagrama cinemático En 3D Y ya podemos Pues manipularlo Y estudiarlo Y hacer todo lo que queramos Eh, ya me regresé el código Inges ¿Alguien estaba haciendo Copiando código? Listo Ok Inges Entonces Eh, bueno Ya, ya le sale el cilindro También a ustedes Inges Sí Ok, miren El del cilindro ¿Cómo funciona esta de cilindro? Inges Esta de cilindro Necesita la matriz de transformación A partir de donde va A pintar el El cilindro Eh, en este caso Como lo vamos a pintar en el origen Pues puse la H0 El siguiente parámetro Es el alto Del cilindro En este caso Lo estoy poniendo Del mismo alto Bueno, de la misma longitud De las flechas Que sería De uno Las flechas están midiendo uno Entonces lo estoy poniendo Del mismo tamaño Y luego El El que sigue Es el radio del cilindro Para ver que tan ancho Lo voy a poner Entonces le pongo Un radio de 0.5 Para que quede más Bueno, que quede más Más delgado que alto Y este 0.5 Es porque Si yo le pongo Si yo le pusiera un 0 El cilindro Me va a aparecer Al ras De donde está empezando La flecha Entonces Ese 0.5 Que le pongo Normalmente le pongo La mitad del alto Para que lo baje Y los entre En altura Para que los entre A Al plano De donde está trabajando No sé si me explico Por eso aparece Hacia abajo El cilindro Porque si no Me aparecería Allá arriba Ese offset No hay necesidad De ponerle signo Porque de cual Ya lo estoy tomando En cuenta Que es negativo Para saber Cuanto le voy a restar Porque si ustedes quieren Por ejemplo Si le pongo un 0 Aquí A este último parámetro Déjenme lo corto Este Le pongo un 0 Y lo corro Si le ponemos un 0 Y lo corremos Va a estar exactamente Al ras Y pues No como que Me tapa toda la flecha Entonces si no Pues tendría que Remover el tamaño De la flecha Se puede representar ahí Pero pues hay que Hacer más grande El tamaño de la flecha Entonces como No me agrada mucho Pues yo lo que hago Es que lo pongo De 0.5 Para que quede a la mitad Agarro la mitad De la altura Y pues ya me queda ahí Y pues ya se nota Todo muy bien Me gusta hacer Los diagramas así Entonces a partir De aquí inges Pues ya nosotros Podemos hacer pruebas Por ejemplo Me voy A 45 grados Y ahí está El robot Donde giró A 45 grados Me lo llevo A menos 45 grados Por ejemplo Y pues ya se fue Hacia el otro cuadrante Me lo llevo No sé A A 180 Ya giro Completamente Me lo llevo A unos 200 Y ahí está inges Entonces ya Ya estamos Simulando un robot De un grado de libertad Con el Pues un diagrama simple Un diagrama Cinemático Y ya si yo quisiera Sacar datos numéricos Inges También ya los tengo Disponibles Para un robot Ya con ciertas medidas En donde Inges Por ejemplo Si quisiera saber Donde se ubica El efecto final Del robot O donde se ubica El origen De este sistema Del X1Y1Z1 En esa posición O lo único que hago Es revisar Que resultado Trae la transformación 0-1 La transformación 0-1 Pues aquí está La submatriz De rotación Que me dice Con qué orientación Se encuentra Del X1Y1Z1 Con respecto al 0 Y esta sería La posición en X Y la posición en Y En Z ya sabemos Que no hay desplazamiento Entonces Si ustedes observan Inges Dice que la posición En X Y la posición en Y Ambas son negativas Pues estamos hablando De este cuadrante Inges Y ya Con eso ya podemos Sacar Pues ya algún análisis Que en un grado De libertad No tiene mucho chiste El chiste Es Pues hacer más Grados de libertad Entonces No sé Inges Si queda claro Si hay que repetir algo Si algo no les quedó Pues claro Pues lo vuelvo a explicar Inges Porque esto es importante Y si no Pues vamos al ejemplo Que sigue Profe ¿Para qué utilizo El cilindro? El cilindro Lo utilizo Para representar La junta de revoluta Mira Déjame abrir Un apunte Más para que recuerdes Manipuladores Déjenme checar Creo que era la introducción Al robot No alipulador ¿Se acuerdan que les di Al inicio Unas clases De teoría Que era De lo que vienen siendo Todos los fundamentos Nomenclatura Y todo eso Del robot Sí Déjenme llegar A esa parte Ah es para esto Porque necesitamos Ilustrar Las juntas Cuando es una Prismática O cuando es una De revoluta Nada más porque yo El cilindro Lo hice hueco No lo hice sólido Me dio hueva Terminar La librería Yo creo que luego La termino Para ponerle Las dos tapas Porque ya Con eso ya se entiende Que es un cilindro Y medio hueva Pero pues se supone Que son sólidos Pero esta es la representación Las juntas De revoluta Se representan Con un sólido Con un cilindro Sólido Y este Y las juntas Prismáticas Pues con un Con un prisma Rectangular Y el objetivo Pues es eso Que construyamos Este tipo De diagramas Cinemáticos Si nos vamos Por ejemplo A la parte Donde les expliqué Los diferentes Tipos de robots Déjenme llegar A esa parte Aquí está Por ejemplo Los cartesianos Siempre poníamos El diagrama cinemático Como lo puedes ver aquí Y pues en los diagramas Cinemáticos Pones El dibujo De la junta Para saber Cuál es junta Y cuál es eslabón Por ejemplo Aquí está la escara Aquí están Las revolutas Y los eslabones Son líneas Entonces es para Construir este tipo De diagramas Cinemáticos Mira aquí tenemos El cilíndrico Y ahí se puede distinguir Cuál es revoluta Cuál es prismática El esférico Estas son revolutas Este es prismático Eso te ayuda a entender Pues los movimientos Del robot Cómo se van a producir En este caso Pues tenemos Revoluta 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 Y lo distinguimos Con el cilindro Para saber que Esos son ejes De rotación No sé si Si queda claro Si ya quedó claro Ok Entonces esa es la idea Que nosotros Podemos construir Nuestros diagramas Cinemáticos Pues a partir De lo que ya Conocemos Hasta nos ahorra Bien muchísimo trabajo Hacerlo con código Que por ejemplo Si yo les pido Que me representen El diagrama Cinemático De algo Pues es mucho más rápido Hacer unos códigos Que tratar de hacer Los dibujitos Y más Cuando no somos buenos Para dibujar Por ejemplo En algún software Como no sé Powerpoint o así A menos que quieran Batallar Irse a un AutoCAD Irse a un SolidWorks O algo así Pues es mucho más lento Hacer todos estos diagramas En Solid Que meter los códigos Para Para Pues para dibujar Este Y más por ejemplo Cuando estás haciendo pruebas De longitudes Y todo eso Tratar de hacerlo en Solid Es como querer matar Una mosca A cañonazos Solid es Es mucho Te sirve para hacer Cosas pues más complejas Y te va a tomar Mucho tiempo Hacer algo así Tan sencillo Entonces pues aquí Es más rápido Con códigos Y pues sirve Que lo estudias No sé si Que ya era claro Sí Sí Mi hija Me está haciendo El Como la figura Pero el cilindro No El cilindro No te sale No 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 me sale En el En la figura Y no te marca Ningún error Abajo Ni nada Cuando lo corres No 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 marca Ningún error Nada más No lo hace A ver Inge Déjame ¿Quién eres Inge? Pablo Compartes la pantalla ¿Quién? Rodrigo Escota Hablo Armando Rodríguez Cota Pablo Armando A ver A ver ¿Puedes compartir La pantalla La pantalla Para verla? ¿Ahí está? Ahí está Ese es el código No sé Si me equivoqué En algo No No parece Que te hayas Equivocado A ver ¿Corre la figura? ¿Sale la figura O no? ¿O todavía está en el otro? No Se ve ahorita Tu código No se ve La figura ¿Qué? Si se ve el cilindro Yo lo veo ¿Dónde? Ah Ya Ya lo vi Gira la pantalla Ya Ya No lo había visto No pues ahí está Nada más que pensé Que no estaba No No había visto bien Ok ¿En qué? Ok Ya vamos de regreso A la pantalla ¿Ya se ve Inges? Sí Sí Ok Inges Entonces Déjenme checar En qué iba Acá Entonces ahí tenemos Ya el robot De un grado De libertad Inges Este robot De un grado De libertad Que está De su diagrama Cinemático Ya sacamos El álgebra Inges Pues esto Que ya Lo sacamos En más lab Vamos con el robot De dos grados De libertad Inges Vamos a hacer El análisis Este Me voy a pasar El pizarrón Lo voy a dibujar No sé si quieren Que dejes Mientras esto En pantalla Mientras yo dibujo O me O no hay problema Me paso directamente Díganme Para Lo que va a levantar Inges Para saber Qué hago ¿Quieren que les deje La pantalla esta Mientras dibujo? Sí Ok 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 Gracias. 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 Y si yo ya terminé de la gramilla, está bien de volada, me voy a pasar el pizarrón. Ok, en este telegrama tenemos dos eslabones. Si ustedes observan los ángulos que miden, o los giros, o los variables de desplazamiento, inician a partir de su posición de casa. ¿Cómo asignamos esto en GES? Si nosotros ya estuviéramos analizando un robot que ya construimos, pues tiene que ver con la programación del robot. Si yo estoy utilizando un encoder de cuadratura para medir la rotación en el eslabón, pues tengo que definir dónde está mi cero. En este caso, pues se supone que eso es lo que me está representando este diagrama cinemático, que cuando el eslabón está puesto aquí, el encoder me da una lectura de cero grados. Y cuando este está puesto sobre esta línea, me da cero grados, de tal forma que si los dos estuvieran en cero, pues el robot está aquí acostado en GES. Entonces, eso es lo que significa, cuando hacemos este tipo de diagramas, normalmente lo hacemos, pues cambiarlo de la posición home para más o menos analizar cómo está esto, aunque no en todos los casos, como vamos a ver más adelante. En este caso, pues lo estoy analizando así porque se presta mucho para sacar el diagrama cinemático. Y entonces, GES, pues tendría que analizar cuál es la transformación que me lleva del sistema cero al sistema dos. Y pues para esto, GES, pues está devolada. La primera transformación, la primera relación que voy a obtener, lo voy a hacer paso por paso, sería la relación que me lleva del sistema cero al sistema uno. Entonces tenemos X0, Y0, Z0, 1, igual matriz de transformación que me lleva del cero al uno. Y esto me colocaría en el sistema uno, X1, Y1, Z1 y 1. Y luego la siguiente relación, ¿cómo le hago para llegar del uno al dos? Bueno, pues todavía no lo resuelvo, pero para llegar del uno al dos necesito X1, Y1, Z1, 1, igual transformación del uno al dos. Y me va a llevar al X2, Y2, Z2, 1. Eso es lo que yo sé, lo que yo conozco, lo que sé que tengo que resolver. Y entonces, Inges, pues ya ahora sí tendría que darle forma a esto. Pues está bien sencillo. Ya resolvimos la primera parte para el robot anterior, en la cual quedamos que para llegar del cero al uno, lo que hago es que aplico primero una rotación en Z, y luego una traslación en X, y con ese llego aquí. Entonces la transformación cero uno, es una rotación en Z, con cantidad en este caso va a ser cero uno, por una traslación en el eje X, cantidad de L1, es lo que me estoy desplazando aquí. Esa es la medida, y a partir de que estoy en el sistema uno, saco la transformación que me lleva del uno al dos, y la que me lleva del uno al dos, pues es otra vez una rotación en Z. Aplicamos la rotación en Z, ahora con cantidad de L2, y luego hacemos una traslación en X, cantidad de L2. ¿De acuerdo, Ingers? Sí. Sí. Directo, Ingers, sencillo. Entonces, la transformación que me lleva del cero al dos, pues la sacaré bien fácil, ¿no? Sacamos X cero, Y cero, Z cero uno, esto es igual a la transformación cero uno, multiplicado por este vector, X uno, Y uno, Z cero uno, pero este vector, X uno, Y uno, Z cero uno, que viene siendo este, vale esto, entonces esto sería la transformación del uno al dos, X dos, Y dos, Z cero dos, uno, y pues esta multiplicación de matrices es la que me lleva del sistema cero al sistema dos. Y ya, Ingers, o sea, ya lo único que tendría que hacer sería multiplicar todo contra todo y simplificar. Y ya, es todo, Ingers. Entonces, hay una forma de sacarlo directo, lo puedo hacer, hacer un análisis directo, porque este robot está bien sencillo, Ingers, por pura observación, y ahorita lo compramos en MATLAB, por pura observación, Ingers, voy a sacar lo que vale la transformación del cero al dos, y esta transformación del cero al dos, Ingers, realmente, como lo que estoy haciendo es, ¿cuál es la rotación que hay de este sistema dos con respecto a este? Pues si ustedes observan, Ingers, esto les debe de dar una rotación acumulada, en lo que ya vimos propiedades de las matrices de rotación, que si aplicabas una rotación en un eje, y luego otra rotación en otro eje, era la rotación, pero con la suma de los dos, de los dos ángulos. ¿Sí se acuerdan de eso, Ingers? Sí. Ok. Sí. Entonces, si nosotros observamos, aquí lo que tenemos es una rotación en Z, pero la rotación total que hay en el sistema dos, sería la rotación con Theta uno, y la rotación con Theta dos, o sea, si yo solamente, si yo este me lo llevo para acá, es la rotación acumulada, Ingers, es la rotación que hay. Ahorita no me preocupo de modelar la traslación, pero aquí es la rotación. Entonces, aquí lo que voy a obtener es una matriz de rotación en Z con los datos acumulados, que sería una matriz coseno de Theta uno más Theta dos, menos seno de Theta uno más Theta dos, seno de Theta uno más Theta dos, coseno de Theta uno más Theta dos, cero, 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 uno, cero, 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 uno, y me faltaría aquí colocar el vector de desplazamiento. Ya no me ocupo, Ingers. Pero eso es lo que vamos a obtener. Aquí el vector de desplazamiento, pues es la suma de este cateto, más el cateto de lo que hay por acá, y este cateto y el cateto de por acá arriba. Nada más que ya no ocupo, Ingers, quería resolverlo todo. Entonces, esa parte yo creo que más bien ya se las voy a poner en MATLAB, porque ya no me ocupo el resultado. Bueno, aquí, ¿cómo resolveríamos eso, Ingers? Con las proyecciones. Si hago un análisis geométrico, sería la proyección de lo que hay aquí, y la proyección de lo que hay acá, que lo dejé muy apenas, Ingers, serían esas dos proyecciones, y luego sería la proyección de lo que hay aquí, y con la proyección de lo que hay acá. Entonces, con eso sacaría la... pues el resultado, Ingers, que les va a dar un L1 por un coseno, más L2 por otro coseno, pero el primer coseno es con teta 1, el segundo coseno es con la suma de los dos, porque es la inclinación total del triángulo. Pero bueno, a final de cuentas, se supone que esto lo estamos sacando para evitar cálculos, Ingers. Entonces, pues lo resolvemos, Ingers, lo resolvemos en simbólico, y luego lo dibujamos. No sé si hay alguna duda, Ingers. No. No, Ingers. Por ahora no. No, no. Entonces, Ingers, pues miren, vamos a resolverlo de forma simbólica, para evitar algo de cálculos. Entonces, ¿cómo lo vamos a resolver? Pues miren, está devolada. Las variables que ocupamos son L1, L2. Eso lo tengo con variables simbólicas. Y luego tenemos los tetas. Teta 1, teta 2. Con eso, Ingers, pues ya tenemos ahí declaradas nuestras variables. Faltaría resolver matriz por matriz. La transformación que me lleva del 0 al 1 era una rotación en z, con teta 1, que multiplicaba a una matriz de traslación de x, que tenía L1, 0, 0. Esa viene siendo nuestra matriz de transformación del 0 al 1. Y luego, pues este código lo copio, Ingers, me sirve un chorro. Ahora vamos a trabajar la transformación del 1 al 2, que tiene la misma forma. La diferencia es que ahora son las variables teta 2 y L2. Ahí está, Ingers. Ya tenemos las dos transformaciones individuales. Tienen exactamente la misma forma. La transformación que me lleva directamente del 0 al 2 es igual a la transformación que me lleva del 0 al 1 multiplicada por la transformación que me lleva del 1 al 2. Y ya directo, Ingers, así la formulota. Profe, del sistema 1 al sistema 2, ¿qué no sería una traslación en y? ¿Por qué en y? Pues digo que en y no. ¿En y? Sí, no. Porque primero es la rotación y la traslación en x y luego otra rotación y se mueve en y, hacia arriba. ¿Segura? ¿O no? Pues así ya lo entendí. Es que no cambia el eje. Tenemos la rotación en z. Nuestro x está aquí, es el rojo. Después de la rotación en z, hacemos una traslación en x. Luego le aplicamos una rotación en z y nuestro x está aquí. Hacemos una traslación en x. Ah, ok, 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 aquí va. ¿Sí? Sí, es que va tomando los ejes el robotcito, ¿no? No, te debes de olvidar del sistema cero, porque hace cuenta que vas haciendo movimientos acumulados, entonces debes de ir revisando en dónde estás, cuáles son las nuevas rotaciones, la nueva ubicación, pues. Yo creo que te confundiste con el y cero, pero no, no se mueve en y. Sí, es que todo lo estoy viendo desde el sistema cero, a ver si me confundí. Sí, es movimiento relativo, ¿eh? Es movimiento acumulado, no es movimiento absoluto. En los robots paralelos, el análisis se hace con movimiento absoluto, con los... Con el sistema cero se hace todo el análisis. Y en los robots seriales, se va haciendo con los sistemas anteriores, con los sistemas previos. Sí hay una diferencia ahí. Sí, luego les pongo un paralelo para que lo vean. El chiste... El chiste es que esto no se parece a lo que les puse en el pizarrón. Si ustedes observan, yo les puse ahí que la... Que la rotación era una rotación acumulada en Z, y esto no se parece. Entonces, lo que yo creo que le hace falta a esto, es sustituir una identidad trigonométrica. Esto se parece a una identidad trigonométrica. Y como yo no me voy a poner a hacerlo a mano, porque me da hueva, la verdad, lo que yo hago es ponerle que el maldad me lo simplifique. Le pongo simplify. Y ahí está, Ángel. Si se fijan, tenemos una matriz de rotación en Z con los ángulos acumulados. Aquí tenemos un coseno. Así empieza la rotación en Z. Coseno, menos seno, seno y coseno. Con los ángulos acumulados. Y aquí tenemos los de desplazamiento que yo les decía. El primero, pues es la proyección del primer triángulo, que era L1 por coseno de teta. Y el otro es L2 por el coseno, pero ya con la suma de los dos ángulos, porque es la nueva orientación del otro triángulo. Y ya, a final de cuentas, si no me interesa hacer la interpretación geométrica, no interesa, Inges. La verdad es que no importa. Lo que importa es tener las fórmulas correctamente para evaluar los datos y poder nosotros resolver problemas numéricos. A final de cuentas, lo que importa es obtener las fórmulas. Si estas fórmulas las obtuve con MATLAB, yo estoy seguro que hice bien el análisis. Esto debe de estar bien. Así de sencillo, Inges. Entonces, pues nos va a ahorrar un chorro de trabajo el MATLAB. Sobertudos de pandemia, porque normalmente estos se los pido a mano. Entonces, pues ya está, Inges. Está de volada. Esa sería la matriz de transformación que me lleva del 0 al 2. Esa es la cinemática directa del robot. Si nosotros observamos, este vector que tenemos aquí, que es el de desplazamiento, nos dice exactamente dónde está el sistema 2 con respecto al 0. Que si seguimos haciendo un análisis más extenso, pues el vector de desplazamiento nos va a indicar dónde está la herramienta del robot con respecto al sistema 0. Y eso es lo que nos interesa a nosotros a final de cuentas, saber dónde anda la herramienta con respecto al 0. Y ya. Ahora, no sé si queda claro, Inges. Para pasar al diagrama cinemático, a hacerlo acá en la simulación. Sí. ¿Si hay dudas o no hay dudas? No. No, no, no hay dudas. Ok. Pues entonces, Inges, este está muy rápido. ¿Cuál va a ser la ventaja con respecto al código que ya tenemos? Pues que podemos copiar y pegar. Esa es una ventajota. Aquí, por ejemplo, este yo le voy a poner... Lo voy a guardar de otra forma. Este le voy a poner ahora robot de 2 grados de libertad. Para continuarle. Entonces, este robot de 2 grados de libertad. Pues igual, Inges. Voy a empezar a pasar algunos datos para arriba, Inges, para hacer esto más sistemático. Por ejemplo, toda la parte matemática de los cálculos, la voy a echar para arriba. Donde declararé la primera matriz. Para después dedicarme a puro pintar gráficos. Para juntar todo y que tenga un poco de orden. Entonces, en este caso, tengo que declarar... Este sería el L1. Este sería el T1. Entonces, aquí se mueve con respecto al 1. Habría que declarar cuánto quieren que valga L2, Inges. ¿De cuánto quieren que valga L2 para este robot? Cuatro. Cuatro. Iniciar en cero con los dos ángulos teta. Este va a ser mi teta 2. Y la transformación del 1 al 2. Ese a la primera transformación. Este sería teta 2. Este sería L2. Y lo que nos falta... Estas son las transformaciones acumuladas, Inges. Lo que nos falta, pues realmente, es esta operación. La que nos lleva del 0 al 2. La que nos lleva del 0 al 2, pues será la multiplicación del 0 al 1 por la del 1 al 2. Con eso, pues ya puedo pintar los sistemas cartesianos. Entonces, el primer sistema... Bueno, no sé si me fui muy rápido. Si no, me espero un rato aquí en el código, Inges. Díganme, porque yo tengo la costumbre de irme bien rápido. Sí, por favor, bájele al 50%. Está medio difícil. Y si el mejor me detengo aquí en... Aquí está bien que me detenga un ratito. Sí. 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 ¡Gracias! 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 Ok, entonces esa sería la parte numérica, la parte que nos resuelve, pues los cálculos del robot. La parte gráfica, aquí está, me falta agregar el sistema 2. El sistema 2, Inges, va a ser el que lleva toda la transformación acumulada. Déjenme les pongo la cámara. Si a mí se me ocurre ponerle que la transformación del 1 al 2 es la que me va a resolver el problema de dibujar el sistema 2 va a ser un error, porque el que me dibuja el sistema 2 es el que como todo lo estoy dibujando con respecto al origen, el que me resuelve el problema para dibujar el sistema 2 es la transformación que me lleva desde el origen al sistema 2. Entonces, aquí, Inges, tengo que poner la transformación que me lleva desde el origen al sistema 2 y se llama T02. Esa es la que me lleva hasta el sistema 2. Entonces, aquí vamos a sacar el origen del 2. El origen del 2 lo vamos a calcular con la transformación que me lleva del sistema 0 al sistema 2. Este sería el sistema 2, Y2, Z2. y me faltaría pintar otro eslabón y otro cilindro. Entonces, el otro eslabón es el eslabón que me lleva del 1 al 2. Y el otro cilindro lo vamos a ubicar en el sistema 1. Ahí es donde se produce la rotación. Entonces, este va a ser en la transformación 0-1. Es donde estamos produciendo la rotación. No sé si hay alguna duda de esto, Inges. ¿Se queda todavía la H en T01? ¿En cuál? Puso cilindro HT01. Ah, sí, es que hasta que lo corro es cuando me doy cuenta. Ok. Pues esas serían las transformaciones. Inges, déjenmelo corro a ver si jala antes de que copien cosas raras. No, pues ahí está, nada más que no cabe. Ahorita vamos a ver qué hacer que quepa. Pero ahí está. Se supone que sí. Quería bajar la longitud, ¿no? No, o cambiar el rango de los... ¿Cómo se llama? El rango de las gráficas. Es más fácil porque, si por ejemplo nuestro brazo tiene ciertas medidas, pues no le puedo cortar para representarlo. Más bien extiendo el tamaño de las gráficas. Por ejemplo aquí, mira, tenemos una longitud de 5 y 4. Tenemos 9. Eh... Más 1. De los ejes tenemos 10. Como con un 11 o 12 se debe ver bien. Vamos a ponerle 11. Por ejemplo aquí le pongo 11. 11 para que pueda girar en todos sus 360 grados y no se salga de la gráfica. Por ejemplo le pongo 11. Y en 11 ya cabe. Ya se ve el diagrama cinemático ahí. Las dos rotaciones. Ese sería el código, hija. Está de volada. Ya se ve el diagrama cinemático ahí. Profe, así como está, ¿cómo podrías representar la Tierra física? ¿Dónde? Así como lo tiene. No, ahí está. Ahí está medio difícil. Ese... Bueno, no he hecho pues la función para eso. Aquí lo único que podemos saber es que el sistema de referencia es el cero. Siempre, bueno, siempre utilizamos el cero de referencia. Entonces, eh... Pues ahí ya tendría yo que asumir que un eslabón está girando. Y aparte no estamos haciendo el diagrama con sólido, sin G. Este diagrama es un diagrama simplificado con puros palitos. Si te fijas, nada más son los palitos y las revolutas. Cuando ya le ponga eslabones, a lo mejor ahí sí tengo que representar bien cuál es el que está fijo. O pues yo de antemano ya saber. Pero sí está difícil. No... De hecho, no me ha pasado por la mente tener que representar la Tierra física aquí. Tendría que construir una función para eso. O sea, en pocas palabras, no se puede con mi librería todavía. Le hace falta evolucionar la versión 2. De hecho, el de Peter Cook tampoco lo representan. El de Peter Cook está diseñado para pintar los robots así también como este. Con diagramitas cinemáticos simples. Inges, ¿del código hay alguna duda? Para moverle, darle... Ok. No, está fácil. ¿Mande? No. El código está fácil. Ok. Pues es que está devolado, Inges. Está muy rápido. Aquí ya puedo, por ejemplo, hacer pruebas, Inges. No sé, me voy a ir, por ejemplo, a 45 grados en el primero. Ahí está donde estoy. Estoy girando 45 en el primero, pero cero en el segundo. Cuando tengo cero en el segundo, pues están alineados los eslabones. Siempre van a estar ahí alineados el primero del eslabón con el segundo. Porque el segundo es el que provoca que se desalineen. Entonces ahí, por ejemplo, tengo 45 grados en el primero. Si yo le cambio, Inges, y esto lo dejo en cero y el otro en 45. Pues aquí vamos a observar que efectivamente el primero no se movió. De acuerdo al diagrama cinemático, Inges. El primer teta uno está en cero. Quiere decir que el eslabón está alineado con x cero. Pero el que se levantó fue teta dos. Y eso es lo que estamos observando aquí. El primero está en cero. El segundo se levantó. Que sería teta dos. Y luego... Bueno, me voy a regresar a lo que había hecho. Por ejemplo, si hago el cambio con 45 y cero. Y será con 45 y cero Inges. Déjenme cerrar este que ya me está estorbando. 45 y cero. Tendremos 45 aquí en teta uno. Pero como este teta dos se mide a partir de la alineación con L1. Pues quedan alineados cuando están cero Inges. Es como redundante lo que estoy diciendo. Si yo, por ejemplo, le pongo que se muevan los dos. No se le va a poner 45 y 45. La rotación acumulada en el último eslabón son 90 grados. O sea, 45 del primero más 45 del segundo. Entonces la orientación final del x2 sería una rotación en zeta de 90 grados. Entonces el x2 termina coincidiendo con el y cero. Que ya tendría la rotación acumulada en 90 grados. 45 más 45. No sé si queda claro Inges. Sí. Sí. Sí, sí. Entonces, por ejemplo, voy a mantener. Le voy a poner, por ejemplo, 90 al segundo. Si le pongo 90 al segundo Inges. El ángulo de 90 que se está formando. Es con respecto a x1. Si ustedes observan, hay 90 grados, pero con respecto a x1. Es el 90 grados que veo aquí. No voy a esperar ver 90 grados con respecto al sistema cero. Es con respecto al sistema uno. Si yo le muevo, por ejemplo, al teta uno. Y me lo llevo también a 90. Pues ahí se ve una rotación de 90 grados en el primero. Que sería este primer que estoy señalando aquí con el mouse. El x cero se alinea con el y cero. Entonces ya nos queda aquí el x uno. Y luego cuando giras en z otra vez 90 grados. El x uno se va a alinear hacia acá. Por eso nos queda aquí el x dos. Si nosotros revisáramos los datos numéricos Inges. La transformación que me lleva del cero al dos. Observaríamos Inges. Que la matriz de rotación este, por ejemplo, este vector. Me dice que el x dos, que es el que estoy analizando. El x dos trae dirección de menos x cero. Si se fijan, x dos está apuntando hacia menos x cero. Eso es lo que me dice la matriz de rotación. Y luego el y dos me dice que el y está apuntando el y dos hacia, hacia menos y. Que sería este. Y dos está apuntando hacia menos y. Entonces aquí está. Y dos está apuntando hacia menos y cero. Están contrarios. Si se fijan, eso es lo que significan estos dos. Este está hacia menos x. Este está hacia menos y. Y el z está con el z. El z está con el z. O sea, los z nunca se desalinearon. Y la ubicación del sistema dos. Con respecto al cero. Me dice que en x está en menos cuatro. Que sería la longitud de L2. Y en y está en cinco positivos. Que sería la longitud L1. Entonces tenemos la longitud L1 hacia arriba. Sería la longitud en y. Y en x sería la longitud menos. Menos L2. Que sería menos cuatro. Eso es lo que me da. Esa es la información que me está dando la matriz de transformación. Del cero al dos Inge. Esa es la interpretación geométrica pues que tengo. No sé si queda claro Inge. El papo es. Entonces pues. Ahí la llevamos. Está chido esto. Ahí la llevamos. Y. Inge fíjense que me dijeron. Hoy. Que supuestamente. iba a haber reunión de consejo o algo así porque van a determinar las fechas de los exámenes parciales pero ya ven como suena acá nuestro centro que les gusta decir de un día a otro yo me imagino inges que el lunes empiezan aquí con nosotros porque siempre son así de que a última hora hacen la reunión y ya con sus prisas luego luego lo ponen a la siguiente semana yo me imagino que ya van a hacer los exámenes inges entonces yo creo que les voy a mandar una tarea para que se pongan a estudiar para el examen van a tener que ponerse a ver todos los videos si no los han visto inges que voy a sacar preguntas teóricas de ahí y todavía no tengo bien decidido como voy a hacer el examen pero yo creo que la parte teórica va a ser en un cuestionario de esos de los del aula virtual que se autocalifican inges porque me da hueva revisar entonces yo creo que no sé, les voy a mezclar opción múltiple con ejercicios de completar gráficos a ver que hago y la parte práctica todavía estoy pensando en cómo hacerla o sea la parte de resolver problemas numéricos no sé si dejarles alguna especie de ejercicios que resuelvan en OneLab no sé todavía en gestoria tengo que pensarle algo que me ahorre mucho trabajo a mí pero no a ustedes entonces dejen pensar que les voy a dejar y lo más seguro es que lo vamos a dejar para la segunda semana de exámenes inges para que en la primera no estén tan cargados porque no sé qué otros exámenes vayan a aplicar bueno esa es mi propuesta no sé si quieren hacerlo luego luego en la primera semana de exámenes díganme de una vez pero yo estaba pensando en dejarlo hasta la segunda en la segunda está bien profe la segunda déjenme pensar qué les puedo dejar inges no más que lo que se ocupó es que si por ejemplo les dejo algo para llevar pues no sean no sean tan descarados y no se pongan a hacer pinche copiadero la loco este pónganse a pónganse a resolverlo ustedes porque el objetivo es que aprendan si yo por ejemplo les dejo algo para llevar y se ponen a hacer su copiadero pues si se va a cumplir el objetivo de ustedes que es tener buena calificación pero pues no el objetivo de aprender o sea la neta no les recomiendo porque la neta si les dejo algo para llevar yo ni me voy a poner mamón porque si no detecto que lo copiaron pues de dónde les reclamo pero pues ahí realmente los que ustedes ustedes son los que no aprenden o sea a mí no me afecta pues a mí no me afecta que aprendan o que no aprendan a mí me vale madres porque a final de cuentas ustedes cuando egresen van a hacer competencia para ustedes van a hacer competencia para otros ingenieros de otras universidades pero no van a hacer competencia para mí por eso me vale madres porque los que tienen que aprender son ustedes y ustedes compiten contra otros ingenieros van a competir contra manufactura van a competir contra mecatrónicos van a competir contra robóticos del IPN van a competir contra robóticos y mecatrónicos de todo el país por la simple y sencilla razón que estamos en crisis y pues van a agarrar a los mejores o a los que cobren más barato inges el trabajo está escaso entonces pues ya dependerá de ustedes qué tanto quieran aprender y qué tan honestos sean para contestar las cosas yo la neta a mí me vale madres inges ustedes se aprenden chido si no aprenden chido a mí no me afecta y yo les puedo dejar las cosas ahí para llevar y a ustedes hacerle bolas como contesten yo les recomiendo que aprendan por si se llega a necesitar algo por ejemplo si llega a salir algún trabajo donde se necesite desarrollo no van a saber ni por dónde y siendo robóticos entonces pues ese es mi consejo inges y esa es la neta o sea yo realmente les voy a dejar lo que me quite menos tiempo a mí para revisar y ya depende de ustedes que pues lo que si les interesa inges si no pues ni modo inges desaprovecharon pues varios años allí estudiando para terminar con un título que no defienden y pues esa es su esa es su pues su decisión inges porque lamentablemente el sistema de la universidad está así en el que ahorita lo que se está cuidando pues es cantidad no calidad inges y pues ni modo no sé si me me doy a entender inges fui demasiado explícito pero no sé cuál sea la opinión de ustedes inges ya me hizo sentir mal profesor de que inges pues pues es que los que los que van a la escuela a hacerse güeyes pues son los alumnos a los profesores no nos afecta o sea realmente a nosotros no nos afecta le afecta a la universidad en sus numeritos porque es lo que está cuidando pero pues realmente cuando ustedes salen ustedes no son competencia para nosotros ustedes son competencia entre ustedes mismos si son competencia contra alumnos de otras universidades y si hay alumnos más preparados en otras universidades que cobren lo mismo que ustedes pues obviamente van a agarrar al que puedan explotar más al que le puedan sacar mayor provecho porque a final de cuentas el 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 ingeniero inges así de fácil el ingeniero es una parte más del inventario de la empresa el ingeniero es sustituible igual que cualquier maquinaria si llega un ingeniero que nomás no puede pues te traes alguien que si pueda así de fácil son no nadie es indispensable en industria inges entonces pues ya depende de ustedes si se hicieron huelle cinco años para salir de la carrera con un título que no defienden pues lo más seguro es que van a intentar ejercer y les va a ir mal en qué parte pues en la parte que a lo mejor ahora sí se van a tener que poner a estudiar a aprender todo lo que no aprendieron cuando lo debieron de haber aprendido o desertar decir saben que pues yo no puedo ejercer en este campo laboral porque es muy exigente porque me pide demasiadas cosas que yo no sé y las debería saber y no tengo tiempo o disponibilidad o ganas de aprender en este momento y desertan y el trabajo se lo dan a alguien más y terminan haciendo otra cosa pues por eso que pues hay muchos hay muchos no pocos hay muchos ingenieros que no ejercen porque simplemente pues no dieron el ancho para la industria o no les gustó a mí en mi caso no me gustó la industria entonces este pues ya depende de ustedes pero sí lo recomendable es que sean conscientes de que lo único que le afecta que no estudien o que no aprendan es a ustedes mismos habrá quien no le vaya a afectar en su vida el no haber aprendido nada porque llegan a un pueden llegar a un área donde no se necesita la ingeniería como tal lo que necesitan es el título hay muchos lugares que sí inges hay muchos lugares por ejemplo los que son muy exigentes inges a mí me tocó yo estuve haciendo prácticas en nissan ahí en nissan son muy exigentes a la hora de que hacen el reclutamiento pero con respecto a conocimientos no necesitas nada no ejerces nada de la carrera todo es contar contar pendejaditas hacer reportes llenar cositas de excel está aburridísimo bueno dependiendo el área a mí me tocó un área así entonces en muchos trabajos no necesitan saber nada más que traer el papel pero no todos los trabajos son igual y en muchos trabajos sí necesitan saber lo de la carrera y ahí es donde viene la diferencia entre a quién le van a dar el trabajo sobre todo si les aplican exámenes y no los pasan porque luego si les aplican exámenes inges entonces este pues yo les voy a dejar ahí el examen por ejemplo el teórico va a ser yo creo un cuestionario de opción múltiple es lo que se me hace más fácil para evaluar para que se evalúe solo me evita bien mucho trabajo y en la parte práctica a mí se me afigura que donde más aprenden es cuando hacen algún mini proyectito aunque sea de simulación y pues es donde más se aprenden los exámenes escritos se me hacen bien divertidos a mí pero cuando estamos en forma presencial porque cuando estamos en forma presencial los exámenes escritos pues les veo sus caritas de sufrimiento y está bien chido es como terapia para mí pero pero así todavía no tengo resuelto cómo voy a aplicar este de manipuladores sobre todo por los contenidos yo pensaría que lo más adecuado sería dejarles algún tipo de proyectito donde hagan alguna simulación y este pero déjenme revisar déjenme revisar los contenidos déjenme revisar ejemplos de exámenes de otras generaciones para ver qué es lo que les pedía para ver si tiene caso o no tiene caso y si no yo creo que les planteo algo para entregar y pues ya les recomiendo que lo resuelvan ustedes para que aprendan porque igual a lo mejor les van a pasar códigos y lo van a modificar y lo van a resolver pero pues ya depende de ustedes voy a ver la forma de obligarlos a que trabajen lo que se me está ocurriendo es obligarlos a representar robots pero donde hagan el diseño del robot en solid y lo pasen a MATLAV eso es lo que se me haría así como como interesante para obligarlos a trabajar y es donde terminarían aprendiendo cómo ensamblar robots con sistemas cartesianos yo creo que va por ahí la idea ya la estoy madurando yo creo que va a ir por ahí nada más necesito redactarlo entonces este al menos para que aprendan solid o al menos para que aprendan algo entonces estamos en este robot ingest dos grados de libertad ya me regresé otra vez al tema me dicen bueno más bien para concretar me dicen que está bien que sea en la segunda semana los exámenes para tener yo la próxima semana de preparar y mandarles alguna tarea ingest si ok a lo mejor ingest a lo mejor se los mando esta misma semana la tarea para que la vean checando esa tarea ingest yo creo que va a ser una tarea escrita en la que lo van a resolver a mano o si quieren resolverlo en el MATLAV de todas formas me van a hacer las operaciones a mano en papel me la escanean y me la suben yo creo que de eso se va a tratar la primera tarea y casi siempre en esta materia dejo una tarea por parcial de hecho no me acuerdo si nada más dejo en el primero y en el segundo parcial y en el tercero ya no dejo creo que así es siempre y como esta vez nos dieron permiso de que las clases las diéramos lo más parecidas a como las damos en el salón por eso es que no estoy dejando tarea cada semana porque el semestre pasado se pasaron de rosca los jefes querían que dejáramos tarea por semana y que se la revisáramos por semana es un chorro de trabajo tanto para ustedes como para nosotros entonces por eso no les he dejado tarea no les voy a dejar una y bueno pues ya continuamos entonces este es día el robot de dos grados de libertad este es el robot de dos grados de libertad Ingers pues ya sacamos ahí sus matrices ahí está todo lo que hicimos en Malab sacamos la transformación que me lleva del 0 al 2 y sacamos el de Grama Ingers si nosotros tuviéramos el caso de un robot de más grados de libertad prácticamente lo que hacemos es el mismo procedimiento Ingers en el caso general lo que tenemos que hacer es ir aplicando transformaciones de tal forma que una vez que asigno todos los sistemas cartesianos a los cuerpos sólidos como aquí que ya estaban asignados aquí por ejemplo tengo un sistema sólido perdón un sistema cartesiano en el primer eslabón ¿cuál sería el sistema cartesiano que está fijo con el primer eslabón Ingers? ¿cuál es el que se mueve junto con el eslabón 1? ¿el 0 no? no el 0 es el fijo el 1 el 1 el 1 se encuentra en el extremo del del eslabón pero está fijo se mueven juntos y luego para el eslabón 2 el sistema 2 está fijo es como si estuviera soldado al eslabón 2 se mueven juntos entonces prácticamente Ingers lo que tenemos que hacer es a cada eslabón y en esta técnica de sacar los diagramas cinemáticos y las las matrices de transformación y la cinemática directa siempre lo que hacemos es establecer en el extremo de cada eslabón establecemos un sistema cartesiano que se fija al eslabón entonces aquí tengo el sistema 1 para el eslabón 1 el sistema 2 para el eslabón 2 pero a veces las articulaciones son solamente rotaciones como en el caso de la muñeca y en el caso de la muñeca podría no haber un desplazamiento se queda en el mismo lugar eso lo vamos a ver más adelante el chiste Ingers es que a final de cuentas si yo tuviera un robot de más grados de libertad lo que voy haciendo es que voy uniendo sistemas cartesianos a los eslabones y la transformación que me lleva desde el sistema 0 hasta el sistema final va a ser la multiplicación de todas las transformaciones intermedias de todas las transformaciones individuales Ingers si lo represento por ejemplo en el pizarrón voy a representar esto acá en el pizarrón déjenme voy para allá Ingers entonces miren por ejemplo tenemos un sistema lo voy a poner así más chiquito X0 Y0 vamos a suponer que aquí tienen un eslabón voy a simplificar un poquito los dibujos no lo voy a poner a líneas intermedias entonces tienen ahí un eslabón este eslabón tiene el sistema asociado X1 Y1 aquí tenemos el X2 Y2 podrían tener un tercero eslabón aquí ese tercero eslabón tendría su X3 Y3 y si se la van llevando entonces las transformaciones que van acumulando aquí sería la transformación que me lleva del sistema 0 al sistema 1 y luego la transformación que me lleva del sistema 1 al sistema 2 la transformación que me lleva del sistema 2 al sistema 3 y así se la pueden ir llevando hasta la transformación que me lleva del sistema N menos 1 al sistema N si tienen todas estas transformaciones aquí las estoy poniendo en un plano pero en realidad puede ser que tengan rotaciones en otros ejes, no necesariamente todos en Z y entonces eso se los convierte en un robot que ya trabaja en el espacio a final de cuentas ustedes tienen que sacar la relación que los lleva del sistema 0 al sistema N que sería el último X0, Y0, Z0, 1 sería igual a la transformación que me lleva del sistema 0 al 1 la del 1 al 2, así me la voy llevando hasta la transformación que me lleva del N-1 al N y al XN, YN, ZN y 1 y ya, o sea a final de cuentas la cinemática directa es multiplicar todas las matrices de transformación de eso se trata eso si por ejemplo para este robot que está bien sencillo de 3 grados de libertad ustedes quieren sacar esto mediante un análisis geométrico en GES pues yo creo que se complica un poco aquí como todas las rotaciones son en Z la neta está bien fácil pero pero ya cuando le pones una rotación por ejemplo en Y una rotación en X este, o traslaciones en otros ejes hacer un análisis geométrico de esto pues se complica bien mucho a diferencia de saber que si yo hago el análisis de transformaciones individuales con matrices de transformación lo único que hago es multiplicarlas es por eso que sacamos todo este análisis con matrices de transformación para simplificar este procedimiento y a partir de aquí ya puedo sacar análisis cinemático de cualquier robot no sé si hay alguna duda en GES de momento no no ok en GES miren el que sigue el tema que sigue es el algoritmo de Denavit Hattenberg déjenme checar es que se me hace que no alcanzo a hacerlo ahorita en una hora no, ya ni siquiera tenemos una hora tenemos 20 minutos no, en GES voy a sacar la voy a sacar el algoritmo de Denavit Hattenberg pero con este ejemplo si me voy a llevar un ratote déjenme checar que tan largo está o de un resumen rápido de lo que hace no, no me van a entender está bien complicado hay que asignar los sistemas cartesianos y nada más para que veas la transformación de Denavit Hattenberg es cada transformación que hay por ejemplo del sistema 0 al sistema 1 se tiene que aplicar por esta fórmula que vendría siendo cuatro transformaciones básicas primero lleva una rotación en Z luego una traslación en Z traslación en X y rotación en X eso es lo que hay que hacer ahora lo que tienes que hacer es asignar los sistemas cartesianos siguiendo este algoritmo localice y asigne los ejes de las juntas Z0 al Zn-1 el eje Z1 es el eje de revolución de la junta y más 1 si esto es de revoluta o el eje de traslación si la junta es y más 1 es prismática establezca el marco referencia del origen coloca el origen en cualquier punto a lo largo del eje Z0 los ejes X0 y Y0 se seleccionan de tal manera que formen un sistema coordinado de mano derecha y así te lo vas llevando localice el origen del sistema X, Y, Y, Z, Y en el punto donde la normal común a Z, Y y Z, Y-1 intersecta a Z, Y pues si te fijas en G es algo que tenemos que analizar con calma porque vamos a tener que analizar donde está la normal donde está esto donde está el otro y este algoritmo en mi experiencia en GES no se entiende nada más de leerlo así de leerlo no lo vas a entender está largo el algoritmo hasta que veas un ejemplo entonces yo realmente lo que hago es que el algoritmo se los explico con el ejemplo pero yo creo que si me tardo más de media hora en hacerlo en GES a veces no me acuerdo si me he tardado como una hora completa en hacer este ejercicio entonces yo creo yo creo que mejor esto lo hacemos en la siguiente clase para arrancar con esto y que quede bien claro porque a partir de aquí se hacen todos los diagramas bueno más bien yo les voy a encargar a ustedes que hagan el análisis cinemático de varios robots con este algoritmo con el de David Hartenberg pero yo creo en GES que para cuestiones del examen no alcanzaríamos a ver David Hartenberg yo creo que nos quedaríamos hasta aquí hasta aquí hasta lo de hoy hasta lo que viene siendo las transformaciones para sacar la cinemática directa pero sin utilizar David Hartenberg yo creo que hasta aquí le paramos en GES es lo que se me hace más como más adecuado como ven GES está bien ok GES entonces yo creo que en el transcurso de la semana les mando la tarea GES ahí la checan ánimo nos vemos GES porque pues ya no hay nada que ver por hoy está bien nos vemos nos vemos hasta lunes hasta lunes hasta lunes